¿Qué es el inicio de un plan de lucha que se resolvió en la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte, la CAT? Donde hoy en todo el país se está haciendo este tipo de asamblea, donde afecta todo lo que tiene que ver con el transporte, tanto aéreo, marítimo como terrestre. Así que en esta oportunidad nosotros lo estamos haciendo acá en Comodoro, pero de la misma forma se está desarrollando en todo el país. La modalidad es hacer una asamblea informativa, donde le vamos a explicar a la gente cómo viene el tema del impuesto a la ganancia, que casualmente y justamente la región patagónica es la más afectada. Nosotros hace poco tiempo aprobamos un proyecto de la oposición donde prácticamente resolvíamos esta problemática y bueno, el gobierno a través de la presión que hizo hacia los gobernadores, la presión que hizo con la chequera, logró, entre comillas, ganar tiempo y están tratando de reformar el proyecto que salió de diputados. Así que por eso son las medidas fuertes. Y ahí está la clave, ¿cómo toma usted la postura que ha tomado Mario Daneve respecto a estas medidas? Yo creo que la postura de Mario Daneve fue brillante en lo que hace a la defensa de los intereses de los trabajadores. Mario Daneve sabe perfectamente cómo afecta el impuesto a la ganancia en la región patagónica y particularmente en la actividad petrolera. Acá arrancó allá por el año 2007, acá se empezó a anotar. Nosotros fuimos uno de los primeros que empezamos a denunciar ante la CGT en ese momento de que el gobierno se quería quedar con medio guinaldo. Nosotros calculamos en ese momento y nos equivocamos. Ahora se está quedando con alrededor de tres sueldos al año por cada trabajador. Así que la postura de Mario Daneve fue... Y él hizo una exposición en el Congreso de la Nación defendiendo el proyecto que habíamos presentado de la oposición. Así que me parece que esa debería ser la postura de todos los gobernadores. Pero bueno, la billetera o la chequera a veces es más fuerte. En ese contexto, ahora, hay una semana que se va a definir el tema de impuesto a las ganancias. Camioneros, ¿qué va a hacer a nivel nacional? ¿Cuáles van a ser las posturas? Nosotros, del camionero en particular, tenemos la problemática de lo viático y la zonas extra. Todos los estudios del camionero están en base a viáticos y otras extra. Nosotros, por ejemplo, el camionero en la residencia, el combustible, cobra su salario la mitad como horas extra por kilómetro recorrido y la otra mitad por viático por kilómetro recorrido. O sea que el impuesto a las ganancias no afecta directamente en esos rubros. Nosotros, en cuanto a los aguinaldos, deberían quedar exceptuados. ¿Y en cuanto a posibles medidas o también ustedes están gestionando un bono o eso, o también podrían estar incluidos dentro del pliego de reclamos? Nosotros el bono ya lo tenemos resuelto hace siete años. El bono de fin de año, creo que este año está en 7.200, creo que se resolvió. Y el plan de lucha de camioneros lo estamos llevando adelante a través de la CAT, a través de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Así que lo que resuelva la CAT, por supuesto que nosotros lo vamos a acatar. Y bueno, hoy es el inicio de este plan de lucha. Pero para decirle a la gente, ¿va a haber manda de combustible en la estación de servicios? La psicosis de la noche ya apareció. Por el momento no. Por el momento son la asamblea, en este caso al mediodía se va a normalizar el servicio. Por el momento son eso. Hay que ver cómo funciona la cuestión en el Senado. Lo que tienen que entender los gobernadores, los senadores, porque esto es tan perverso el tema del impuesto a la ganancia, que hasta lo hicieron comparticipable. Entonces cada vez que se intenta que el trabajador deje de pagar este impuesto, se convoca a los gobernadores. Este impuesto es ilegítimo. Sí, nunca existió. En la historia argentina nunca un trabajador tuvo que pagar por trabajar. En el 2007 el gobierno anterior perversamente clavó los montos. Entonces eso dijo que todo el mundo pague ganancias. Se hizo una caja fabulosa que ningún gobierno se quiere desprender. Ahora, lo cierto es que lo que recadoa el gobierno por ganancia en la cuarta categoría es ilegítimo. Lo que nosotros estamos diciendo es que dejen de robarle a los trabajadores y que cumplan lo que prometieron en la campaña y eliminar el impuesto a la ganancia. ¿Es un gran 2017 conflictivo respecto a la bucana en general? Sí, yo creo que sí. Esta es una opinión muy particular. Yo creo que el 2017 va a ser un año absolutamente de lucha. Por eso nosotros estamos diciendo que los dirigentes debemos dejar en muchos casos asistencias personales de lado y empezar a juntarnos a través de la regional de la CGT y a través del consenso para lo que se viene. Creo que el 2017 va a ser un año muy, pero muy poco. ¿Y con la posibilidad de que mañana Petroleros defina una carpa negra a instalarse en Capital Federal? ¿Cuál es la posición que tiene? Sí, pre apoyamos todo lo que, todo medida que vaya en defensa de los puestos de aburro. Por supuesto que nosotros los vamos a apoyar, pero no nos olvidemos que acá se perdieron más de 10.000 puestos de trabajo. Entonces, ojalá que se tome la medida que haya que tomar.